Estamos de vuelta aquí en Chica del Día con nuestra querida coach espiritual Marzahara, Marzahara. Tenemos que entrar en ciertas materias. Háblame, ¿qué está pasando con Kate Middleton? Mi vida, fíjate que a nivel astrológico todo lo que toca Neptuno trae cosas ocultas, Gaby. Uno, quiero que tengan claro que ella está con vida. En este momento, porque me han preguntado mucho cómo ella está con vida, se encuentra viva. Hoy, al día de hoy, calendario, está con vida, mi gente. ¿Qué es cierto que han aparecido situaciones con un doble? Sí, sí y sí, y han habido ciertas cosas trucadas en el camino. Ella, a nivel de salud, quizás física, está estable, pero emocional, no, no, está muy complicada. Ella está en una situación angustiadísima. Digamos que bien preocupada por no perder a sus niños, bien preocupada de no alejarse de ellos. La verdad es que vienen demasiados cambios para esta casa real. Ahí está, ahí tenemos en pantalla la foto de la discordia, la que fue retocada, y su operación abdominal fue en enero, sin embargo, ha salido a relucir mucho acerca de la supuesta amante que tendría el marido. Y otra cosa, esta cosa de que tengan dobles no es nuevo. La reina Isabel tenía las dobles para ciertas cosas, y bueno, yo hasta cierto punto, por seguridad, me parece que sí, es como normal. Pero para una foto familiar, Gabriela, no. No, pero lo que hay es que hay un misterio. ¿Qué es esa carta? Dime qué es esa carta. Aquí hay tutú, porque ven acá, tú tienes tu cartón. Mira, aquí hay un próximo luto. Aquí hay gente que desalojan de esa carta real, teniendo todo el derecho de permanecer ahí. Aquí hay un amante, sí, es verdad, que hay una persona que tiene un segundo frente. Y aquí hay que, mi vida linda, yo les decía, gobernador, era un rey cosas ocultas, ella está tratando de mantener la calma, están conteniéndola para que no digan lo que está pasando allá adentro, porque ella sabe muchas cosas. Y aquí, de aquí en adelante, luego de ese luto, mi gente, se viene, se desbarata la realeza. Además de que van a tener problemas económicos serios, además de que podrían tener lo que la reina tanto tenía, una reina que sea, bueno... Sin sangre real. ...de color más oscurito, mi amor. Ay, Melvin se puso a valer. Mira, te voy a decir a que hay temas morales muy fuertes que están haciendo, que ella no salga, no quieren que diga nada, pero aquí quienes van a reinar es este caballero que no era rey y esta señorita que la verdad ha revolucionado al mundo. La reina se murió bien preocupada para que ella no ocupara su puesto, pero podríamos tener una reina morenita. Mira, ¿qué les parece, mis ángeles, toda esta candela? Esto no ha terminado, por aquí se viene más escándalo. La gente va a empezar a contar quién es el segundo frente, qué es lo que están haciendo, y ella muy angustiada. Mira, como en todas las cosas, el último que se entera es el que le están poniendo los cachos, pero yo creo que todo el mundo de Inglaterra sabe quién, cómo y dónde. Ay, Dios mío, mira, voy a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque fueron las elecciones en Rusia, elecciones como se hacen en Cuba, pues una elección donde había unos candidatos puestos a dedo, todos de la misma línea del régimen, no había opositores, extrañamente. ¿Y quién ganó? Ay, ganó Putin, fue una sorpresa para todos, ganó Putin. Guau, ganó Putin. Sí, sí, impresionante. Eso me suena como un cuento que ya hemos escuchado antes, pero el cuento está así. ¿Qué va a pasar? Porque este hombre va a estar hasta el 2030, ¿no? Bueno, mi vida, esta es otra, otra bomba, otra bomba que yo les traigo. Mira, aquí también hay tutú. Yo, bueno, yo de verdad respeto la vida de cualquier persona, el que decide la vida es Dios, yo no me alegro de que ninguna... Ay, eso suena como a muerte, echa el cuento ya. Yo no lo veo gobernando hasta el 2030. Yo no lo veo gobernando hasta el 2030, mi vida. Yo no lo veo a ese señor con una salud tan fuerte como que gobierna el 2030. Pero a este caballero le va a caer un eclipse de luna, y eso es delicado para la salud, sobre todo en un mandatario. Eso, uno, yo no lo veo gobernando. Pero lo que sí lo veo es que de ahora en adelante, ese hombre va a cantar guerra, va a pedir más territorio. Pero pareciera que lo de Ucrania se queda como tranquilo un ratito, pero después vuelve con cuidado Suecia, cuidado los países aledaños. Vienen cosas fuertes. Este hombre va a hacer noticia en el mundo por todas las alianzas que ha hecho para empoderarse. Vamos a estar viendo un mundo dividido, o no, Brits. Y este hombre va a liderar esta situación. No lo veo gobernando hasta el 2030, lo veo delicado de salud. El eclipse le va a mover su salud. Pero ese hombre, antes de irse de ese cargo, va a hacer cosas en el mundo impactantes. Este hombre va a hacerse famoso por todas las cosas que van a suceder de ahora en adelante, con temas de guerra, con temas de territorio, cómo él va a lograr hacer alianzas para ver un mundo o no Brits. Así que prepárense porque la cosa viene candente. Bueno, ahí vamos a ver cómo está la cosa. Otro que nos está preguntando muchísimo la gente es que, como ya sabes, viene ahora la inscripción en el registro electoral para las elecciones de Venezuela, donde pusieron además un código de vestimenta, cosa que me llama poderosamente la atención. Pero eso no es el cuento que te quiero decir. Es que la gente nos está diciendo en las redes que al menos de Perú, ya te voy a comentar, mira, una gente que se llama Huellas de un Migrante dice, muy buenas tardes, mi gente, les comento que en Perú no están dejando registrarnos en el CNE, en el extranjero, porque supuestamente no está siendo autorizado. Bueno, Doris Quintana, que por cierto está en Perú, también nos mandó saludos. Bueno, pero lo mismo está ocurriendo en Chile, y la máquina tampoco está funcionando, que supuestamente no llegó. La gente se iba a inscribir. ¿Qué está pasando, Marzana, no, Gaby? O sea, ¿sí de verdad vamos a tener la oportunidad o no? Porque esto suena ya raro. Aquí pareciera que hay mucho tutu. Mucho. Miren, mis ángeles, hacer este movimiento de inscripciones a nivel internacional, comienzan el día de Marte, está delicado. Porque, bueno, primero Marte no se va a callar nada. Va a haber mucho eso que estás haciendo tú. Ese es Marte, estando ahora en el ERP. Es que las personas van a sacar su fuego interno, van a sacar su... La gente no se va a quedar callada, mis amores. Esto es, digo lo que pienso y lo suelto. Así que vamos a estar recibiendo noticias impactantes de qué es lo que va pasando a nivel internacional. También hay muchos ánimos caldeados en Venezuela. Tenemos que llamar a la paz. Tenemos que pedir que todo el proceso se haga lo más transparente posible. Y que muchos... Porque el deseo de las personas es inscribirse. El deseo de las personas es que podamos hacerlo de manera democrática, de manera lo más transparente posible. Queremos que sea democrático y transparente. Porque si no, vamos a ver ánimos bien caldeados. Y vamos a ver a la gente contando todo. Los mejores reporteros van a ser las personas que van a decir si pudieron, si no pudieron y qué es lo que están haciendo. Así que con este Marte la cosa se pone intensa a partir de hoy, mis ángeles. Bueno, mira, se me está acabando el tiempo, pero la gente nos pregunta muchísimo que hables algo acerca de lo que está pasando en Cuba. A ver, mira, me está diciendo William Polanco, pero la verdad es que tú dijiste que la gente iba a salir a la calle. Estás diciendo que Marte y Júpiter están sacando todas las cosas y viene conflicto. ¿Qué más conflicto que lo que está pasando en este momento en Cuba? Y no quiero ser profeta del desastre, pero te imaginas lo que todos quisiéramos desde hace mucho tiempo, que cayera Cuba. O sea, que cayera el régimen, por supuesto, que cayera la dictadura en Cuba, que vuelva a ser una isla democrática de gente feliz. Mira, mi vida, aquí hay algo oculto que va a salir a la luz, algo que tienen callado dentro de la isla que va a salir a la luz en los próximos días. Aquí hay mucha gente que está como... Mira, y con este Marte las personas les va a costar tranquilizarse, les va a costar calmarse. Queremos que no pase nada violento, pero pareciera que la gente no se para. Y eso no solamente va a ser en Cuba, eso va a ser en otros lugares. Cosas que están guardadas, que estaban ocultas, mi vida, van a salir a la luz. Vamos a ver bastante información y noticias sobre este respecto y lo que está oculto va a salir. Yo les decía, digamos, meses atrás del año pasado, que para Díaz-Canel el gobierno no va a estar sencillo. Y esta carta muestra a un Díaz-Canel muy angustiado, con mucha presión de muchos lugares. Así que es posible que veamos a Cuba con cambios y transformaciones en este 2024. Ojo con lo que está pasando en Haití, mi gente. Bueno, ya sabes que Díaz-Canel salió a decir que todo es culpa del imperio, que en los Estados Unidos se estaba calentando la calle, porque bueno, como saben, en todos los regímenes de este tipo, necesitan ellos ser víctimas y echarle toda la culpa a alguien, que por supuesto en Estados Unidos. Pero bueno, la calle está caliente, la gente está reclamando comida. La gente no está reclamando otra cosa, comida, comida. Es realmente triste. Allí lo tenemos en la página de Cuba News, que dice el gobierno señala a Estados Unidos como responsable de la crisis en Cuba y a la Florida como la impulsora de las protestas. Así ya lo saben. La verdad es, miles hay videos, ya por supuesto la represión también salió contra la gente de Cuba que lo único que dice es tenemos hambre, tenemos hambre. O sea, la gente ya lamentablemente está aceptando que no es la medicina de antes, que no tiene los recursos. Ya la gente lo que está pidiendo es el mínimo, el mínimo. Y es hambre para no morir de mengua, lo cual es realmente triste. Muy doloroso. Muy doloroso. Es una forma de matar a un pueblo de hambre. Pero mi querida Marzahar, estaremos todavía, bueno, tenemos muchas cosas que hablar, pero la gente me dice que no, que volvemos contigo. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con nuestra querida coach espiritual a Marzahar. ¡Te la pide! ¡Ay, Dios mío, ya venimos! ¡Ya venimos! ¡Ay, Dios mío!